Por un auténtico acceso a la justicia, en el Poder Judicial del Estado de México, implementamos acciones afirmativas en favor de la paridad de género. Lanzamos la primera convocatoria de mujeres para magistradas. Emitimos sentencias judiciales con perspectiva de género. Impartimos programas y cursos de sensibilización para una atención con calidad humana. Segundo Informe Desarrollo Estratégico. Ricardo Sodi Cuellar.